Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. Este video es súper especial para mí, mamás y papás, pues aquí yo voy a compartir esta respuesta tan esperada por muchos de ustedes, si a miña Yamila está grávida o no. Mas antes de ir en este tema, mamás y papás, no se esquece de suscribirse al canal, activar su niño para recibir las notificaciones de todos sus nuevos videos y dejaros un like si les gusta este video, es claro. Bueno, hablando de eso, vamos con la noticia. Bueno mamás y papás, hoy fue el día de hacer el ultrason en mi amada Yamila. Como ya he comentado con ustedes, el ultrason solo puede ser hecho después de 25 días de la sospeita o de la certeza que su cachorra cruzó. Por qué? Porque si usted hiciera antes de eso, no va a salir nada de el ultrason, entonces va a ser dinero jugado fuera. Entonces, hazlo después de los 25 días, si usted pudiera esperar aún más, mucho mejor, pero también no espera mucho, ¿no? Para usted tener certeza si él está grávida o no. Desde que sucedió el cruzamiento de Yamila con Tomás, ya se pasaron 28 días, y yo decidí hacer luego el ultrason porque no aguantaba más saber si mi pequeña va a ser mamá o no. Yo conseguí grabar un poco de ultrason mamás y papás, pero ustedes no van a conseguir ver en este video que yo grabé todo el ultrason completo. Lo que ustedes van a conseguir ver es el momento exacto cuando el doctor me da la noticia de si él está grávida o no y mi reacción. Entonces, vean aquí. ¿Está grávida? ¿Está grávida? ¿Está grávida? ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Está grávida! ¡Creo! ¡Calma, mami! ¡Calma, calma! ¡Ch! ¡Llame! ¡No, o sea! Ya, voy a ficar calma, llame. Tú te pagaste alto. ¡No, o sea, no acredito! Ya estoy tremendo aquí, llevo. ¡Meu Dios! ¡Está grávida! ¡No, o sea! ¡No acredito! ¡Ch! ¡Calma, mamá! ¡Calma! Ten cuatro, ten uno atrás de uno. ¿Ten cuatro filhotos? Cuatro. Bueno, mamás y papás, como ustedes vieron, esa menininha aquí está grávida de cuatro filhotinhos. ¡Ay, meu Dios! Es lo que el médico consiguió ver, cuatro filhotinhos. ¿Vocés vieron que yo fiquei súper emocionada, feliz, yo estoy ansiosa también, yo fiquei así, no sé, no sé, una noticia que yo medio que suspeitaba, pero dije, ah, es difícil, ¿no? La primera vez que a Jamila cruzó, en la vida, solo una vez, en el final del día, y ella engravidó, era para ser mismo, ¿no es? Pero bueno, ahora que yo ya sé que a Jamila está grávida, algunas cosas van a mudar, es claro. Semana que viene, a gente está yendo para el Rio de Janeiro, y llegando allá, yo voy a conversar con un médico que siempre acompañó a Jamila y a Tomás, para él acompañar esa gestación de mi amada Jamila, ya que yo quiero que sea todo tranquilo para ella, para los filhotos, que ella sufra lo menos posible, ¿no? ¿Por qué lo menos posible? Porque sabemos que generar vida duele al final, ¿no? Ya sea parto natural, cesariana, al final termina doendo, pero yo haré todo lo que seme para que todo sea muy tranquilo para ella. Algunas cosas van a mudar, mamás y papás, claro, en la rutina de Jamila, en esa consulta que a gente fez de ultrason, la médica me habló sobre algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, que ella no puede hacer muchos paseos porque ella va a cansar mucho rápido, que ella puede ficar chata en la comida, inclusive, yo vi eso, por eso que yo también ya estaba suspeitando que podría ser posible mismo, porque Jamila siempre comió toda comida, siempre. Más de un tiempo para acá, ella comenzó a dejar restos de comida y yo creo eso muy extraño. Mas, bueno, ahora ya sé que porque ella va a ser mamá y yo voy a compartir con ustedes todo sobre alimentación de Jamila, ¿no? ¿Qué que va a mudar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles suplementos voy a dar? Si voy a mudar algún, si voy a adicionar otro. Todo eso voy a compartir aquí. Toda la gestación de Jamila voy a compartir aquí con ustedes. Las viquillas, todo, todo, ustedes van a saber aquí. Entonces, si usted aún no se inscribió en el canal, se inscriba para no perder la gestación de mi y a Jamila, el nacimiento de mis niños. No sé, yo estoy así, aún sin acreditar mamás y papás, pero yo estoy feliz, al mismo tiempo que estoy ansiosa porque yo quiero que todo sea bien, pero yo sé que así será, porque yo haré de todo mamás y papás. ¿Vocés saben cuánto amo a mi niña? Después de esa gestación, yo voy a compartirla porque ella ya tiene una edad y yo no quiero que ella cruce más. El intuito de tener hijos, en verdad, yo hasta ya tenía perdido la esperanza, yo le dije para ustedes, porque ella no aceptaba de ningún otro más. Entonces, fue una súper sorpresa mismo. Era un deseo porque yo quería tener un hijo de ellos, ¿no? Y sucedió, más después de eso, yo voy a compartirla para no correr más el riesgo de la ingravidar más adiante. Esa fue una decisión que tomamos y va a dar todo certo. En Tomamás y Papás, me falen aquí en los comentarios o qué ustedes acharon de esa noticia. Ya se inscriban al canal si aún no está inscrito para acompañar todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.